¡Muy buenas ciudadanos y ciudadanas! Bienvenidos a El Hangar, al habla Marcial. Por fin os traigo el vídeo de preguntas y respuestas acerca de esta nueva moto, la Ranger de Tambril. Así que bueno, sin más dilación, empecemos con el vídeo y a ver qué nos trae esta nueva moto. La primera pregunta que formulan es ¿por qué elegiríamos esta moto que va sobre ruedas, que es terrestre, en vez de una flotante? Cuando decimos flotante nos referimos a las motos que usan la tecnología de Grable. Pues bien, nos dicen que las motos Earthbound, es decir, unidas a la Tierra, por decirlo de una traducción literal, tienen firmas de... cuando decimos firmas nos referimos a la energía, ¿no? A la capacidad que tendrán las otras naves de localizarte mediante tu radiación, ya sea electromagnética, calorífica, etc. A eso nos referimos cuando decimos firmas. Pues bien, dice que tiene las firmas más bajas debido a que le faltan las unidades de Grable. Y además de esta ventaja, nos dicen que también son más compactas, lo que le permite un mejor acceso a espacios más pequeños. En un futuro se pueden dar circunstancias de peligros ambientales que puedan llegar a restringir la capacidad de vuelo de cualquier nave, incluidas las motos. Pues bien, otra de las ventajas que trae la nueva Ranger es que al tener ruedas y no volar, pues podrás utilizarla en estas situaciones sin ningún tipo de problema. La siguiente pregunta va relacionada a lo que es la ropa que podamos llevar y que éste incremente nuestra capacidad de carga, teniendo en cuenta un futuro inventario, el cual será físico y real. Dado que las motos tienen una limitada capacidad de carga, es interesante saber si al ponernos un chaleco con bolsillos laterales, pues vamos a poder tener más capacidad de carga para llevar más objetos allá donde vayamos con nuestra nueva moto. A lo que la respuesta es que sí, que nosotros podremos tener un inventario local y una ropa. Y esta ropa o artículos que podamos equiparnos, pues va a tener su repercusión tanto positiva como negativamente en la carga que podamos llevar de manera individual. La siguiente pregunta habla de nuevo sobre la firma más baja de esta nueva moto. Como ya ha sido contestada, paso directamente a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es que ¿cuál de todas las naves que están flyready pueden transportar una Ranger? Cuando decimos flyready, para los que no llevéis mucho en el mundillo, nos referimos a aquellas naves que son ya pilotables dentro del juego. Nos dicen que actualmente es el vehículo más pequeño que puede tener un jugador en propiedad, por lo que puede llegar a entrar en una grandísima variedad de naves, como por ejemplo en la última Argo. Una regla que nos dicen para tener en cuenta la capacidad de otras naves para albergar una Ranger es toda aquella que sea capaz de albergar un buggy, un greycat, pues también podrá albergar fácilmente una Ranger. La siguiente pregunta va relacionada al tema de las ruedas y al comportamiento de este vehículo. A lo que nos responden que implementar vehículos terrestres de dos ruedas en el juego es algo más difícil que implementar un vehículo de cuatro ruedas, ya que conlleva una codificación y un equilibrio mucho más complejo. Dicen que no quieren tener motos que simplemente se comporten como una especie de quad cuyos ejes sean muy cortos, sino que quieren que se comporten como motos reales y que posean todos los comportamientos interesantes que pueda tener una moto consigo. La siguiente pregunta va relacionada a la capacidad de carga que tiene el modelo CV, que es la versión de carga de esta moto. Pues bien, nos responden que la capacidad de carga es de 0.375 SCU, lo que es lo mismo, va a tener tres cajas con una capacidad de 0.125 SCUs cada una de ellas. La siguiente pregunta es si vamos a poder utilizar nuestras armas personales, como por ejemplo una pistola, mientras vamos conduciendo una Ranger. A lo que nos responden que esto será evaluado una vez que la capacidad de poder utilizar armas FPS en los asientos de los vehículos esté bien implementado. Comentan que el segundo asiento de una Dragonfly también va a utilizar este sistema, pero que sin embargo, a diferencia de una Dragonfly, montar y disparar requiere mucha más animación, ya que necesitas mantener el control de la motocicleta sin ayuda de nadie. Y debido a esto, no quieren comprometerse de una manera u otra en este punto. La siguiente pregunta es si podremos enderezar la motocicleta cuando ésta se atasque del revés o simplemente se caiga. A lo que nos responden que sí, que habrá una animación, una interacción nueva, que nos permitirá volver a poner esta motocicleta sobre sus ruedas, para que así tenga una similitud con el sistema de autoajuste que tienen los vehículos que usan GrabLev. La siguiente pregunta es que qué tipo de combustible o energía usan estas motocicletas. Nos responden que todos los modelos de Ranger van a utilizar una planta de energía del tamaño de un vehículo que consume combustible como principal método de generación de energía. Pero que también habrá un segundo motor en el modelo de carreras que proporcionará potencia adicional. Y como en cualquier vehículo, se van a poder utilizar en un futuro baterías para proporcionar una fuente de alimentación que genere una firma más baja. La siguiente pregunta es si vamos a poder mover el porte equipajes del modelo CV a otras motos, como por ejemplo la de carreras. Si, esta pregunta es de ser muy listillo. Pues no, no se va a poder ya que estos porte equipajes están hechos a medida para el modelo CV y no van a poder colocarse en otro modelo de Rangers. La siguiente pregunta es que cuánto van a correr básicamente. A lo que nos responden que la velocidad máxima prevista va a ser la misma velocidad máxima que van a tener otros vehículos con ruedas. Actualmente unos 45 metros por segundo. Que no es tan rápido como los modelos que utiliza la tecnología de Grableb que le permiten ir a 60 metros por segundo. La tecnología Grableb, además de correr más, te va a permitir acelerar mejor y más rápido que una moto con ruedas en determinadas superficies. La siguiente pregunta es que si el modelo de combate que lleva un arma de tamaño 1, que si va a poder ser, no poner un gimbal, pero que si lo vas a poder mover un poco, ¿no? Y que en cualquier caso, que cómo se pretende que apuntemos sin mover la moto. A lo que nos responden que las monturas de esta moto están hechas a medida y le permitirá un limitado movimiento de gimbal para que puedas ajustar el tiro sin necesidad de moverte tanto. La siguiente pregunta es que cómo se va a manejar el Ranger, ya que al no tener horquilla ni nada de eso, ¿cómo va a girar? ¿Cómo se va a comportar? Nos responden que actualmente hay un ángulo de más o menos 15 grados en la dirección de estas horquillas, pero que no obstante van a revisarlo y que si se hace muy evidente que giran poco, pues lo modificarán. Bueno, la última pregunta ya va referente a que si la fuerza de gravedad dentro de un planeta o de una luna va a afectar a la cantidad de tracción que tienen estas motos, o si la tracción va a ser simulada directamente por los neumáticos de agarre estos que traen. A lo que nos dicen que se van a comportar igual que los vehículos con ruedas actuales. La tracción del Ranger va a ser afectada por la gravedad, pero que no obstante los vehículos de Tambril que tienen este diseño, ya sabéis, de escamas, de paletas dentro de lo que son las ruedas, en un futuro cuando estén implementados podrán ser desplegadas para aumentar el agarre. Bueno señores, y con esto hemos terminado las preguntas y respuestas acerca de la nueva Tambril Ranger, el vehículo más pequeño que podemos obtener a día de hoy. Bueno señores, si os ha gustado el vídeo y queréis ver más contenido de este tipo, no olvidéis suscribirse al canal y darle a la campanita. Y si te ha gustado, pues déjame también tu like y algún comentario que yo vea qué es lo que opináis exactamente. No olvidéis que también podéis echar un cable al canal dentro de nuestro sistema de Patreon, el cual ha sido retomado. Sin más, no me enrollo señores. Se despide el ciudadano marcial, nos vemos en el universo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!